Y nosotros seguimos precisamente hablando de literatura, para eso las cámaras de latidos y el equipo de hoy allá la televisión se traslada hasta el campo ferial Shukiago Marca. Ahí está sucediendo la 27 edición de la Fera Internacional del Libro. Tenemos a nuestra colega Lidia Chávez que nos da los detalles en estos momentos de lo que está sucediendo precisamente en el recital de poesía en lenguas nativas e indígenas. Muchísimas gracias, Dianes. Hoy hemos visto en su lengua de nuestros hermanos representantes de Chile, de Ecuador, de Colombia y nuestro país hacer esta conferencia magistral y mediante esa lengua hacer poesías importantes para hablar de los diferentes pueblos en nuestro país. Y bueno, de los diferentes pueblos, ¿no? En estos momentos hay esta conferencia importante aquí en el campo ferial Shukiago Marca. Muchos invitados especiales de distintos países y queremos resaltar las palabras que dio nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional. Nuestros pueblos no tienen fronteras. Nuestros pueblos, mediante su lengua, mediante su arte, muestran la diversidad cultural que tienen nuestros países. Así que en estos momentos estamos en este evento tan importante del recital internacional de la poesía en el campo ferial Shukiago Marca. Muchísimas gracias, compañeros. Sí, muchísimas gracias, Lidia. Espero tener un próximo contacto en esta hora de emisión que tenemos de latidos para que nos sigas actualizando. ¿Qué está sucediendo desde el campo ferial Shukiago Marca a propósito de este encuentro de poesía en las lenguas nativas e indígenas de Lavia Ayala? Y además, saber de otras actividades que están sucediendo en el campo ferial. ¿Será posible? Gracias. Más adelante estaremos con más información. Y si Dios lo quiere, estaremos hablando con nuestro vicepresidente del Estado, quien habló precisamente sobre los pueblos indígenas del mundo. Están haciéndole reconocimiento precisamente en estos momentos del cariño de otros países que han llegado a nuestro país, a nuestro hermano vicepresidente del Estado Plurinacional. Más adelante estaremos con otro contacto. Muchísimas gracias. Desde la Feria Internacional del Libro, volvemos en unos minutos.